¡Suscríbete al canal! ...puedan realizar las cosas que siempre han deseado y que desafortunadamente por no tener los recursos no lo han podido lograr. Si no, y ojalá y pronto hagan una escuela aquí en México, ¿no? Claro, claro que sí, esperamos como la tienen en Monterrey, aquí en el DF, lo esperamos muchas gracias. Sí, y cuéntanos de la película de Aquí Entre Nos, ¿cómo fue tu experiencia participar en esta película? Mira, fue una experiencia súper gran, tan feliz de haber hecho mi primer coprotagónico. Bueno, realmente fue mi ópera prima, al igual que con la directora, y bueno, trabajar con unos grandes como lo es Jesús Ochoa, Carmen Beato, Patricio Castillo, Lizardo. Bueno, un elenco padrísimo y aparte que la trama trata de algo que estamos viviendo en la comunidad, la familia, los problemas familiares, ¿no? Que no es tanto que se va con el narco, con las drogas, más bien lo que es una típica familia mexicana, clase media, y bueno, se van a divertir mucho. A los que no han visto la película, se las recomiendo mucho, ya está en DVD, en Blu-ray, así que a rentarles. Sí, no, hay tomo muchísimo éxito la película, me acuerdo. Sí, la verdad que sí, hemos ganado muchos festivales, gracias a Dios. Mejor festival en España, en Montreal, en Los Ángeles, aquí en México, bueno, en Guadalajara. Muy contentos. No, pues súper bien. Y también me comentabas que estuviste en el último año, ¿no? Sí, hice una participación en el último año, también en la serie Paramédicos. ¿Paramédicos? Estuve también en Rosa de Amante. Y ahorita va a salir un capítulo de Telemundo, de las historias de la Virgen Morena. Y se hace rica, así que hay que checarlo, porque está muy bueno. Ah, no, pues está súper bien. Y próximamente voy a estar como conductora del programa Make Celebrity, así que hay que checar los twitters. Les doy mi Twitter, también. Claro que sí, tu Twitter es. Es arroba Giovanna, G-I-O-V-A-N-A, otra A, Fuentes, para que ahí estén al tanto de todas las noticias. ¿Y Facebook? ¿Tienes también Facebook? Sí, Facebook, Giovanna, igual como se escribe, Giovanna Fuentes, 1104. Ah, no, pues súper bien. Bueno, pues ya te veremos en este próximo proyecto de Virgen. Así es. El próximo proyecto es en Telemundo y también en Make Celebrity, que va a salir en Internet. Pero bueno, ahí estaremos al tanto y chequen mi página, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Saludos. Bye. Bye. Hola, nos encontramos con Shidan. ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez en México? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me encanta México, me fascina. ¿Y qué haciendo por aquí? Hago mi música, grabo mi disco. Ya apenas salió el primer sencillo, pronto va a salir el segundo con el video. Más con una amiga y el otro es Baby. ¿Y qué género de música es? Es pop electrónico, dance para bailar, pantos, español obviamente. Sí, feliz para disfrutar de la vida. ¿En cuánto tiempo llevas ahora sí que aprendiendo español? Cuéntanos. Eh, como cuatro meses hasta que me salí en español. Oh, pues muy bien. Se escucha muy bien. Rápido. Sí, y para ti, ¿qué significa cantar en español? En un idioma que no es el tuyo. Es un sueño, es algo que desde niña empecé a soñar y querer hacer, hasta que logré, gracias adiós, ya compongo mis canciones sola, así que está bien. ¿Y por qué grabarlas en español y no en tu idioma original? Porque tenía una conexión muy especial con el idioma español. Ajá. Me gustó el sonido, la vibra, el timbre y decidí hacer mi música en este idioma y no en ninguna. Ah, no, pues está muy bien. ¿Y no tienes pensado hacerlo en tu idioma después, grabar tu música en inglés? Eh, no, mejor un día, pero mi inquietud fue siempre hacer la música en español. En español. Guau. ¿Y qué otros planes tienes aquí en México? ¿Vas a tener alguna presentación o algo? Claro, ya tenía unos, varias. Ah, ok, ajá. Pronto vamos a animar todo el show bien para ya llegar y hacer un show grande. Ajá. La primera del disco. Ah, no, pues está muy, muy bien. ¿Y este, tu video, ya grabaste tu primer video? Sí, ya, ya lo grabamos aquí en México. Ajá. También. ¿Y de qué trata el video? Eh, se llama la canción Más que una amiga, se trata de, es una canción de desamor. Ajá. Eh, una canción que se trata, que cuenta una historia de una niña. Ajá, no vamos para atrás, ajá. Que dice que está enamorado de su mejor amigo, de toda la vida. Y hasta que, desde niños, hasta que fueron muy grandes. Ajá. Este amor nunca realizó, porque él nunca dio cuenta que estaba enamorada de él. Ajá. Esa es la canción central de la música. Ah, está muy bien. Y este, ¿y en algún futuro día tienes pensado grabar algún dueto con alguien? Ay, ojalá, me encantaría. ¿Y con quién te encantaría? Lo máximo es Luis Miguel. Ah, ¿de verdad? Si me acepta, voy. Ah, no, pues está muy bien. Claro. ¿Y qué otros géneros piensas abarcar en un futuro con tu música? Mira, mi música es una música mixta. Tiene muchos sonidos. O sea, sonido que yo vengo de allá, del Medio Oriente. Tocos árabes, con dar becas, y unos árabes, con la onda pop electrónico, que es algo mundial. Ajá. Es como un idioma mundial que habla para toda la gente. Ajá. Es lo que yo hago. Y, pero, ¿qué otro tipo de música te gustaría abarcar en un futuro? No sé. ¿O todavía no sabes? Yo, sabes, cosas llegan de la moda, de repente, ideas. Eso sí. Yo hago lo que sale de mi corazón, lo que es más importante. No, está muy bien. ¿Y también bailas en tus conciertos o solo cantas? Claro que sí. Yo bailo al árabe. Ah, ¿sí? Abel y dance. Sí. Y también jazz, dance. Bueno, pues está súper bien. No, pues, qué bien, qué bien. Pues bueno, pues bueno, ¿podrías mandar saludos a mi medio de prensa, que es prensa escenario? Claro que sí. Pues le mando muchos saludos, que no dejen de verlo, es un programa de TV o... Es, este, una página de internet, tu website. Ah, que nunca acaban de verlo y de leerlo. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.